Yo vine de la sopa Garen Alpina Yo vine de la sopa Garen Alpina Yo vine de la sopa Garen Alpina Oye la sopa Garen Alpina El Juan Culeado Más encima se me miran las piernas Mala la weá Con las piernas peladas Que pasa con las piernas peladas Voto esta weá La voto La vota la weá hermano Tomando ron y comete la weá En total vamos a ir para allá Vamos a cambiar más sopa Claro weá weá No tengo una la persona que va a andar cambiando sopa así no? Sabe rico ando así Cuatro tíos ando tirado Jajaja